¿Cómo afilar una pala? Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam ¿Te has preguntado por qué tu pala ya no cava? Mi vieja pala ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era Tenemos la solución Las palas no cavan o no mueven la tierra o se siente más pesada al trabajar con ella Por el simple hecho de que se achata el filo Para resolver esto se requiere de rectificar lo achatado con un martillo y en una superficie sólida Sin embargo en este caso vamos a volar toda esta área Ya que en lugar de ocupar una pala recta o con punta, requerimos una pala cóncava Esto permite trabajar de forma más fácil y que nos cansemos menos a la hora de trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pala, esto ayuda a acabar más rápido. Una vez que eliminamos las partes dobladas, toca afilar la pala. Para afilar la pala solo debemos dejar el metal con un filo de tipo romo, ya que si afilamos demasiado el filo se va a perder. Toca terminar de afilar un poco por atrás. Una vez que está terminada, vamos a comprobar que tal funciona. Aquí podemos ver como la pala derriba más fácilmente los filones o lados de nuestro agujero. No se olviden que después de cierta distancia solo podemos cavar el agujero auxiliado de una barra y derribando la tierra por los filones con la misma. Además, la forma cóncava permite rasgar más rápido la tierra, para cuando queremos limpiar el patio de malezas. Muchas gracias por ver este video y estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto.